¡Hola amigos! En YouTube. Es que la verdad que es mi cumpleaños. ¡Ay, no será tanto! Es que es mi cumpleaños el día 13 de julio. ¡Ay, no será tanto! Y Larry y Lemmy me van a hacerlo algo. Sí, es que la verdad que era especial. Sí, la verdad que era cumpleaños. Sí, eso sí me ha acompañado. Me ha acompañado. Bueno, si quieres, estarás bien. Bueno, se la dejó a querer a la tarta, pero no la voy a tragar. ¡Oh! Le voy a comer mi tarta. ¡Uy! ¡Uy! ¿Estás bien? ¡Uy, bien! ¡La verdad que te ha gustado! Sí. Ahora sí me darás jugo a los videojuegos. ¡Larry, ¿qué estaba haciendo? La verdad que muchas gracias por este video. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Lo ha dicho Larry. ¡Sí!